¿Dónde está, Capitán? ¿Cómo se ve eso? Muy bonito. Muy bien, vamos allá. Quizá acabemos con esos bastardos. Lo haremos. Listo. Listo, Sam. No te apartes de mí. De acuerdo. Arráchate. Allí vamos. Bien, equipo verde. Es el momento. Adelante. Aquí está el primer pago. El resto se hará a la entrega. Será suficiente. Escuche, no sean de conviramientos. Ese hombre es un bastardo. Es un viejo moralista. Yo calculo que en tres días que irá. Haga lo que sea necesario. ¿Y sus hombres? ¿Puede confiar en ellos? No se preocupe por eso. Son muy buenos. Caros, pero de confianza. Recuerde para quién está trabajando. Mi reputación debería garantizar mi lealta. No se preocupe por eso. No se preocupe por eso. Donnie. 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 ¡Cuidado, señora! ¡Hendrick! ¡Es un muñeco! ¡Hijo de puta!